¡Suscríbete al canal! Bienvenidos al canal un día más, bienvenidos a un video nuevo, bueno, hoy como pueden ver estamos en pleno campo, estamos en casa de mis suegros este fin de semana otra vez, ya les había contado por Instagram que si no me siguen por ahí siempre se los dejo para que me sigan, les había contado que habíamos venido a visitar a mis suegros, güerito y yo. ¡Hola! ¿Cómo estás güero? Bien, ¿y tú? Este, hoy se suponía que iba a llover y miren el calorón que se soltó, justo estamos Ben y yo aquí, le estaba ayudando a mi cuñada a traer sus cosas a una parte allá que tiene la casa de los papás de Ben y a un lado está el huerto y no inventen todo lo que tienen ahorita, ¿verdad, Ben? Justo, nos estaba diciendo mi suegro ayer que tenían fresas y todo esto está lleno de fresas, todo, y las estábamos probando y están súper ricas. En serio que están riquísimas las fresas, es que no sé ni cómo explicárselo, saben, como dulce. Lo que les estoy diciendo a mi cuñada es que están tan ricas que saben hasta como si fueran falsas, saben, de tan dulces que están. ¡Ay no! ¡Qué delicia! Y luego, o sea, es que miren nada más, nada más mueves aquí y ya, están todas las fresas. ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Qué delicia! ¡No puedo! ¡No puedo parar de comer fresas ni pararé! ¡Wow! 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 El blog de comer fresas. Es una planta de frambuesas lo que hay aquí, entonces está lleno y les juro que estas también están deliciosas. Me dijo, ¿ven que le tienes que soplar? Porque a veces hay animalitos adentro. Les juro que están buenísimas las frambuesas también, están riquísimas, miren, miren nada más. ¡Qué delicia! Podría comer esto todo el tiempo. ¡Vean nada más! ¡Ya! ¡Qué delicia! Bueno, y como les estaba diciendo, anunciaban hoy que iba a estar lloviendo y se supone que sí iba a estar lloviendo. De hecho, ya sabíamos que veníamos el fin de semana aquí, pero con un clima como no tan agradable. Porque se suponía que iba a estar lloviendo. Ay, déjame, me muevo para acá para que me vean porque estábamos a contra luz. Entonces no nos trajimos como que mucha ropa de calor. Yo por suerte me traje esta camiseta así y unos shorts que según yo eran como para ponérmelos para bajar y desayunar nada más. Pero miren, ya me sirvieron para estar aquí súper a gusto. Allá está Ben con su papá viendo qué van a hacer con la alberca porque, pues como les digo, como no pensamos que iba a hacer calor, el papá de Ben hasta estaba, sus papás estaban de que no, qué mala onda. Siempre que vienen tenemos mal clima, entonces no podemos disfrutar de la alberca y no sé qué. Y ahorita supongo que están viendo a ver si la pueden poner en ruta. Porque bueno, aparte vino, como vino la hermana de Ben, pues están mis sobrinitos aquí. Que estoy muy contento, la verdad, porque pues casi no los vemos, no los habíamos visto desde hace tiempo. Así que estoy muy contento, va a pinta para hacer una tarde muy bonita hoy. Yo tratando de adivinar qué me pide mi sobrinito, que no le entiendo nada. Creo que quiere que lo suba para ver el agua. Ya es otro día, ni siquiera es el siguiente día de lo que vieron, es el siguiente, siguiente día. Justo venimos acá, les digo, porque Ben tenía pues como una reunión con sus primos, que fue el día de ayer y fue todo, todo el día. De hecho regresamos a la casa bien tarde. El señor. Regresamos a la casa súper tarde, entonces pues ya no alcancé a hacer nada. Y obviamente en la reunión pues no iba a estar blogueando porque pues era muy familiar, ya saben. Y ahorita justo ya casi nos tenemos que ir al tren, pero estamos aquí caminando. Miren, siempre, ya les he enseñado varias veces esta parte del pueblito de donde viven mis suegros. Pero es que se me hace tan bonito, o sea, es precioso. Acá tenemos a Ben con su mamá, Inaya, la perrita. Estamos realmente en pleno paseo. Que normalmente no deberíamos estar paseando porque literal en cinco minutos todos tenemos que agarrar camino al tren de regreso a París. Pero pues, ¿por qué no? Saben. El día de hoy fue un día bastante ligerito, nos levantamos tarde. Ayer que estuvimos ahí con los primos de Ben, fíjense que en la tarde, estuvo el día súper raro porque dijeron que iba a llover y no llovía, y de repente hacía frío, de repente calor y así estuvo todo el día. Y ya que empezó como a atardecer, empezó a hacer mucho frío y yo me estaba congelando y estábamos afuera en exterior. Entonces duré mucho, mucho tiempo con mucho frío y al final de la noche cuando nos fuimos tenía náuseas, tenía dolor de cabeza, me dolía todo el cuerpo y dije, ya me enfermé. Este, al parecer no me enfermé, creo. Pero me costó mucho poder agarrar como calorcito para mi cuerpo, incluso ya que llegamos a la casa y estábamos intentando dormir y yo seguía congelándome. Y me sentía mal, me sentía físicamente mal. Pero esta mañana pues ya me desperté mejor, ya estamos aquí, estuvimos también disfrutando de mi cuñada y de los niños que también se fueron hace un momento y nosotros nos vamos a ir pronto de aquí. Tenía como plan de grabar más de este fin de semana, pero en realidad pues no hubo mucho que grabar, entre que mi cuñada pues no quiere que el niño salga a cámara, entre que estamos entre familia, entre que vamos de que al restaurante a comer o al súper, pues no sé, como que no queda mucho chance o cosas para grabarles. Pero bueno, les estuve compartiendo un poquito de lo que pude este fin de semana por acá. ¿Cómo te pasaste tu fin, Ben? Muy bien, pues con mis primos. Fue la primera vez que hicimos algo así y me gustó mucho, me gustó mucho la idea y lo que hicimos. Había algunos de tus primos que no veías hace años, ¿no? Sí, sí, unos como, no sé, cinco, pues cinco no, pero cuatro años sin verlo. ¿Y qué más? Pues nada, ya estamos caminando como Alex les dijo, estamos caminando aquí, me gusta tanto, el castillo está hermoso aquí, con las flores y se huele, ¿no? ¿No oíste? Sí, sí, huele. Huele como las flores y todo. Hay un buen de flores y el olor te llega hasta aquí, al otro lado, como del río. Lo que pasa es que todo esto que ven, que brilla, pues porque hay un cristal, es un invernadero. Entonces todo está lleno de plantas por adentro y se alcanza a ver cómo por aquí flores, hay flores, 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 flores por todos lados. Miren, aquí es la entrada al castillo que vemos por un lado y Ben me estaba diciendo que aquí hay... Un palo, un palo. ¿Por qué? Están poniendo como la madera o todo lo que cortan lo van a poner aquí y en la San Juan, cuando es la San Juan, en la noche lo van a quemar todo. ¿A quemar? Sí. Van a hacer como un fuego gigante. Pues sí va a hacer mucho fuego, ¿no? Sí. Y luego lo apagan y cada uno tiene que tomar como un pedazo de la madera quemada y quedarse con ella en la casa. Ajá. Y como que alejan... Eso aleja como las vibras Ah. En la casa. ¿Qué? Es una tradición de aquí, del pueblito. Ah. Que cool. Yo pensé que van a quemar una bruja ahí. No, bruja no. Alex se dice, Yo pensé que van a quemar una bruja. En algunos villages donde se acercan un buen hombre en palo al fuego de San Juan hay algunos villages que lo hacen y acercan a un buen hombre en palo y que se acercan al mismo tiempo. ¿Qué? 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 Bueno... ¿Qué? ¿Qué? A lo mejor es la misma cosa, creo. Sí. Miren, y estamos caminando hacia la entrada del castillo para enseñarles. A mí se me hace precioso. Es de película, literal. Parece la ocasión de película. Está muy bonito. Guau, miren, qué bonito es. Es un castillo chiquito, pero te quisiéramos, ¿verdad? Lo que me gusta de aquí es que todo está lleno de estatuas. En todos lados hay como estatuas, estatuas, estatuas. Incluso como por acá, miren, hay más estatuas. Aquí hay como unas letreritas que dicen que el castillo tiene como vida adentro, que hay gente que vive adentro del castillo. No es nada más para mostrar y visitar. Sí, es casa de alguien realmente. Exacto. Es casa de alguien y por eso no te pueden como... no lo puedes visitar cuando quieres. Hay como horas y... También por eso es que está muy bien cuidado, ¿no? Porque luego hay castillos en otros lados que están muy acabados, sin pintura, pero porque no hay nadie. Y dice allá también que lo puede rentar como para una sesión de foto o algo así. Una fiesta. ¿Fiesta no? Ah, ¿no? No, no dice fiesta. Apenas que yo iba... Yo lo iba a rentar para una fiesta, pero ni modo. Ya no. Ni modo, no quisieron. Se perdieron de la fiesta de Alex Pala. Hemos aparecido en el depa. Chicos, ¿cómo están? Bueno, pues... Les estoy completando el video porque no lo habíamos terminado. No te escondas. Estoy cansado. Fíjense que yo sí me terminé medio enfermando desde el día de ayer. O sea, desde que estábamos allá con mis suegros me dolía la garganta y así un poquito, pero ayer en la noche me empezó a doler mucho. Empecé a estornudar un montón. No podía respirar. O sea, todo un desastre. No, estoy como resfriado, creo. Pero bueno, el día de hoy ya me siento un poquito mejor y pues nada, solamente quería terminar el video, completarles el video porque no lo había podido hacer. Lo bueno de todo es que regresándome con mis suegros Ben tenía días de descanso. Sí. Justo ayer estuvimos aquí todo el día y Ben en la noche me dice ¿Te das cuenta que hoy no puse ni un pie en la calle? Nada. Limpié mi casa enteramente y ya. Así es. Fue día de limpieza a profundidad. Ayer a Ben se le metió el chip de esos de que quería escarbar. O sea, con decirles que levantó esto y sacó todo todo lo que había adentro. Ah, ni hay mucho adentro. Estaba en su mood de que cada esquina, cada todo quería revisar, tirar cosas a la basura y así. Así que fue un día medio cansado. Yo, fíjense que ayer me sentía como medio raro. Hay un montón de cosas obviamente de mi vida que ustedes no saben, que no les cuento porque pues son más personales o son cosas familiares que pasan en México y todo. Y fíjense que ayer como que me sentía medio bajoneado, medio así porque pues hay varias cosas, ¿no? Como ocurriendo en mi vida privada detrás de los videos y todo. y eso junto con el hecho de que me estaba sintiendo mal me sentí bastante no sé, como pues bajoneado la verdad. Me sentía mal y todo. Entonces el día de ayer como que me, no sé, yo pensé que íbamos a hacer algo más Benny y yo del día y así. Y nada, terminamos estando aquí en pijama y haciendo nada en realidad pero no descansé, no fue como un día de pijama de esos ricos donde estás viendo la tele y comiendo rico y así. Me sentía mal, o sea, me sentía mal en muchos sentidos. También por eso es que pues que no grabé nada ayer. Tenía ya el plan como de terminar el vlog y grabar cositas y así pero pues no, la verdad que no tenía nada de motivación, no me sentía nada bien. Hoy amanecí mejor, ya me siento un poquito mejor. Gracias a muchos de ustedes que me mandaron mensajitos por Instagram y así para que me sintiera mejor. Entonces hoy ya como que todo va marchando mejor. Y bueno, por otro lado el día de hoy vamos a ir a visitar a mi amiga Jimena porque se cambió de departamento, por fin encontró un departamento. No saben cómo le costó a la pobre Jimena encontrar dónde vivir, encontrar un departamento y ya les había contado que aquí en París es muy difícil encontrar departamento y ella pasó por un proceso bien pesado. La voy a ir a visitar por primera vez a su departamento. Ya, se acaba de mudar así que debe ser un desastre. No creo que quiera que lo grabe, pero seguramente más adelante si la convenzo nos puede dar un tour. De hecho, tenía muchas ganas de hacer con ella un video como es un día en su vida porque ella tiene una vida muy loca. Siempre está tomando fotos, siempre anda para ir para acá, se levanta bien temprano. Así que es un video que tengo ganas de hacer ahora que ya vive cerca, bueno, relativamente cerca de mi departamento que ya está dentro de París. Está muy cool eso, lo vamos a planear. Oigan, y se me hace muy chistoso que empezamos este video en el jardín de tus papás. Yo así de que Camis estaba sin manga, un solazo, comiendo fresas del jardín y ahorita estábamos así todos tapados. Sí, oye, no hace frío, hace fresco. Pero ha estado lloviendo bastante por acá y el clima está medio loco, está muy nublado y sí está siendo como un poquito fresco para que vean todo el contraste que hay en un mismo video, cómo empezamos y cómo terminamos. Exacto. Bueno, pues no olviden dejarle un like al video, suscribirse al canal, síganos en nuestras redes sociales que siempre se las dejo en la cajita de abajo y bueno, si nada más caiga les mandamos besos, besos muy, muy grandes hasta donde estén, los queremos mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye. Adiós. 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 Adiós.